Se va a pixelear un poquito la imagen porque, ahorita se van a dar cuenta, estoy en medio de la sierra y no hay forma que haya buena señal aquí. Les decía, estoy en medio de las sierras en West Virginia, ya hago de regreso y probablemente no tenga buena señal porque, pues, por la sierra y de seguro la imagen va a salir algo pixeleada por eso. Pero no se preocupen, todos estos videos yo los estoy guardando y los pongo directamente en YouTube. Ahí ya no hay ningún problema. Ahí ustedes van a poder tener la oportunidad de verlos. Estoy aquí enfrente de un sabre. Esos aviones ya son retirados, obviamente, y están aquí en el aeropuerto de Millsboro, West Virginia, en la mera frontera con Kentucky. Hacia el sur ya vamos de regreso para Texas. Y es un display que ponen aquí para que la gente venga y tenga la oportunidad de verlos. De este lado tenemos un, ahí sí, yo no sé qué, no conozco yo de tanques, pero es, es un tanque de guerra. Es un tanque de guerra, no sé si de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es una de las ventajas que hay aquí en Estados Unidos, que cuando esto ya se decomisionan, ya no se usan para el ejército, entonces se donan a los aeropuertos, a las escuelas, a diferentes lugares. Este es el aeropuerto de Millsboro, un aeropuerto muy interesante porque está en medio de las sierras. Para entrar y salir de aquí, uno tiene que entrar con la técnica de Chorfield Landers and Take-offs. Ahí está bien descrita la técnica en mis tutoriales, de cómo despegar y aterrizar en estos lugares. Estamos rodeados completamente por sierra. La única parte plana en este lugar creo que es el aeropuerto. Es bien interesante porque tenemos que forzarnos a practicar y desarrollar lo que es el Chorfield Landers and Take-off. Llevamos de regreso, salimos en la mañana de Boston, a las 11 de la mañana. Decidimos ser una de las piernas más largas de 5 horas para poder llegar aquí, cargar combustible y continuar de regreso al Valle de Texas. El viaje ha estado resultando muy interesante porque otra vez volvimos a pasar por la zona de mucho tráfico. Pero ahora veníamos visuales VFR y veníamos preparados, veníamos listos. Ya no tuvimos tantos problemas como ayer. Eso fue bien interesante. Todo eso lo pude grabar, lo tengo grabado, se lo voy a presentar. Miren, acá llegaron un ultralight allá. No lo alcanzan a ver. Acaba de aterrizar. Es un aeropuerto sumamente práctico. Es como el Flying Ranch que les comentaba yo quiero tener para Eddie Aviation. Llevamos de regreso. Está resultando un viaje muy, pero muy placentero, muy ilustrativo aún para mí que tengo muchas horas de vuelo. Estamos descubriendo nuevas herramientas en el avión, nuevas herramientas para navegar en el sistema de Estados Unidos, sistema americano. Estamos conociendo nuevas formas de navegar, puliendo nuestras capacidades como pilotos con vuelos en pistas confinadas y pequeñas. Y aquí se respira una atmósfera increíble, tremenda, de paz, de relajamiento. Las casas están allí en la orilla. Háganme cuenta que es una calle designada nada más para aterrizar y despegar. Estamos rodeados de casas, de escuelas. La gente vive aquí, a los alrededores. Gente muy carismática del sur. Gente muy linda. Nos aceptan, nos reciben con gozo por venir a visitarles aquí. Estamos sumamente contentos. Vamos a continuar volando. Como se dan cuenta, está visual completamente limpio el aire. Sabemos que para el sur ya se empieza a desarrollar la parte de instrumentos. Vamos a tener la oportunidad de realizar algunas aproximaciones por instrumentos. Ahorita vinimos, paramos a comer y vamos de regreso. La ventaja más grande que tenemos ahorita es que vamos, aquí está una hora antes. Entre más caminemos hacia el west, va a ser una hora adelante. En cierta forma vamos ganando una hora. Vamos contra el reloj, contra el tiempo. Vamos a tratar de avanzarle más o menos por la frontera de Texas y Luciana. Y vamos a parar ahí para recargar y prepararnos para el regreso al Bahía de Texas. Eso ha estado muy, pero muy, muy interesante. Yo estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de hacer este viaje visual. Porque siempre vuelo instrumentos. Pero no me he dado cuenta de las grandes ventajas de hacerlo visual. Porque finalmente puedo ver, cuando no hay nubes, pues puedo ver las sierras, las montañas. Venía viendo las carreteras donde viajaba como camión, los truck stops donde paraba con el camión. Así que ha resultado más beneficioso de lo que yo esperaba, el hacerlo visual. Porque tengo finalmente la oportunidad de ver para afuera. Típicamente nunca veo, siempre vamos en las nubes. Está resultando una gran bendición el hacer este vuelo. Entonces ahí lo tienen. Más tarde voy a publicar de donde lleguemos a aterrizar y cuál es el siguiente paso. Una de las cosas que le está dando mucho sabor a este vuelo es que no estamos presionados por nada. Por un calendario, por un schedule que tenemos que estar a cierta hora, a cierto lugar. Eso nos da una libertad para despegar a la hora que queramos despegar. O parar, o no parar, o seguir. Es increíble. 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 Ahí lo van a estar viendo ustedes, mis amigos. Ahorita, más tarde, unas horas más, les vuelvo a dar otro update. Dios los bendiga. Cuídense.